controversias que existen con la iniciativa de la reducción de la jornada laboral. Ahí rompió usted con Morena por esto. A solicitud del presidente pues también ingresó al lado del Partido de Acción Nacional a bloquear el hecho de que se pase a votación esta iniciativa que está lista para pasar al salón de plenos nada más y nada menos que desde hace un año desde el 25 de abril del 2023. ¿Qué está viendo usted diputada? ¿Por qué esta lentitud o si hay muchas cosas que quedan sueltas por ahí? ¿Qué ve usted? Bueno, hay una lentitud porque por varios factores. Primero que nada tenemos que ver que el peso del sector empresarial en este país pues lo ha sido todo con los gobiernos neoliberales. Yo personalmente creería que en este gobierno sería distinto pero no como pasó. En cuanto Carlos Selim se reunió con el presidente de la República para la inauguración del aeropuerto de Tulum, entonces vimos que salió el presidente en la mañanera diciendo que esta iniciativa debía consultarse más. Cuando se ha consultado hasta la saciedad, tanto al sector patronal como al sector obrero, se han hecho parlamentos abiertos acá en la Cámara de Diputados. Yo misma antes de presentarla o al presentarla aperturé varios foros donde donde invité al sector académico, al de investigador, a la patronal, a los trabajadores. Se abrió una comisión de trabajo en diciembre del año próximo pasado. Se dijo por parte del coordinador de la facción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, que se iba a estar trabajando con el sector patronal y trabajador para plantear una reserva dado que la la gran solicitud de la patronal es que sea por tiempo, ¿no? Que sea gradual, que sea realmente esto proviene de un desconocimiento total de mi iniciativa, pero eso es lo que habían planteado y eso es lo que yo creo que les concedió el presidente. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido recrudeciendo las declaraciones del presidente, que yo lo atribuyo, no a que mi presidente esté equivocado, sino a que está desinformado, porque luego terminó hasta diciendo que era una iniciativa electoral y demagógica cuando sus asesores no le informaron que yo la presenté y salió publicada en la Gaceta parlamentaria desde el 20 de octubre del año dos mil veintidós. Sí. Tiene dos años en entre los vericuetos de la del proceso legislativo, así que yo no tengo ningún interés porque aunque pertenecía al grupo parlamentario de Morena, yo siempre he sido diputada externa. Morena me me ofreció a la Comisión Nacional de Elecciones en el año dos mil veintiuno como activista en defensa de los derechos de los trabajadores que formara parte de los diputados federales de Morena como externa. Yo no soy ni consejera, ni formo parte del partido, ni nada, como lo he lo he dicho muchas veces en declaraciones, lo que yo soy es obradorista, ¿No? Sí. Y yo sí considero que el presidente ha estado mal informado, sin embargo, ahora, pues, se publicó en el diario oficial de la federación de de esta comisión de trabajo que hizo la Junta de Coordinación Política, que en el mes de marzo habrían de llegar a una reserva única, todas las facciones parlamentarias, para adherirla a mi iniciativa y que pudiera transitar. Y luego salió el presidente diciendo que no, que quería que se votara después de las elecciones. Sí. Después de las elecciones no hay nada. Sí. Porque el treinta de abril del dos mil veinticuatro, termina el último periodo de sesiones ordinarias de la sexta quinta legislatura. Sí. Así que es entonces. Entonces. Que se comete esta solicitud. Sí. Y pues nosotros por eso estamos convocando a todos los trabajadores del país, a los estudiantes universitarios y de educación media superior que tengan dieciocho años o más, a que nos ayuden juntando firmas para seguir presionando la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué veo yo aquí? Bueno, hay una gran presión del sector empresarial de que no salga y hay el ensimismamiento, la flojera, la desidia, el sentarse en su casa, esperar que los milagros sucedan de la clase trabajadora del país. No mueven un solo dedo, solo preguntan para cuándo se autoriza, pero no hacen absolutamente nada. Yo tengo campañas en las que realmente me he desvivido para que salga durante el último año la votación de esta iniciativa. Parece que estamos cerca, pero también muy lejos. Y a veces notamos... Todo el país manda las firmas y nos apoyan o se va a quedar ahí. A veces nos da la impresión que andaban en la misma sintonía las centrales obreras pugnando por esta reforma, pero pues según lo que ustedes nos dicen, no, no es así. No, no es así, porque no puede la CTM, que por cierto, debo reconocer que por allá, me parece que en Hermosillo, Sonora, un líder de la CTM se levantó y hizo una marcha cuando yo convoqué a que marcháramos en todo el país, diciendo que apoyaba las 40 horas, ha salido en la CTM, Teresa Medina, a nivel nacional, diciendo nosotros apoyamos las 40 horas y vamos por ese camino. La verdad que la CTM lo tiene incorporado en sus contratos colectivos de trabajo, y por lo que ha trabajado es por hacer contratos colectivos paralelos, unos de 40 horas y otros de 48, para que no se respeten las 40 horas que tienen pactadas ellas en sus contratos. Entonces, se pelean unos con otros al interior y entonces dicen, bueno, vamos a apoyar a la diputada independiente, a la que no tiene partido, a la que se enojó porque no vamos a apoyar con las 40 horas, pero realmente tanto la clase trabajadora como los organismos sindicalizados, sindicalistas, perdón, de este país me han abandonado, yo estoy en esta lucha completamente sola, hay mucho apoyo en redes sociales de la clase trabajadora, pero nada materializado, no concurren a marchas, no envían firmas, no juntan firmas, no hacen nada, los trabajadores nomás están esperando sentados que un milagro suceda y que esto pase, y yo siento la obligación como activista de trabajadores que son la otra parte, que sí ha enviado las firmas, como por ejemplo, los trabajadores de Reynosa, de Nuevo Laredo, de Matamoros, Samaulipas, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que son los lugares donde yo he realizado mi activismo y pues tengo una obligación con ellos. Nada más que no se vale que 17 mil trabajadores envíen firmas para que 57 millones de trabajadores y trabajadoras resulten beneficiados, o sea, me parece que hay una indiferencia total por parte de la clase trabajadora de la que abusa la clase patronal y sus sirvientes que son los políticos. Sí. Nos lo han gritado muchas veces, ¿dónde están los trabajadores? Sí. Los trabajadores si están afiliados a la CTM, a la Croca, a la CATM, no están afiliados, son sindicalizados, no son sindicalizados, son industriales, son de servicio, son de construcción, son de lo que sea, van a ser beneficiados con esta ley. Una duda, entonces, ¿cuál es el plazo, la fecha fatal en esto? La fecha fatal es el 30 de abril, pero yo yo pondría una todavía peor el 15 de abril, porque estoy en la mesa de puntos constitucionales y ahí estamos viendo que las que pueden transitar del presidente debemos tener las listas a más tardar el 17, 19 de abril para poder pasarlas a la Cámara de Senadores, porque tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores concluyen sus periodos ordinarios el 30 de abril del 2024. Así que por eso la convocatoria a mandar firmas es esta semana a más tardar la que viene. Bueno, unos días previos, si nos permite, la volveremos a contactar para que nos informe pues los escenarios, ¿qué va a pasar? ¿Qué le parece, diputada? Te agradezco mucho. Estoy a sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego, diputada Susana Prieto Terrazas dice, me han dejado sola, ni las centrales obreras se han sumado con todo, ¿verdad? Con toda la voluntad y las ganas a esta lucha, a esta reforma que va encaminada a eso, a reducir las horas obligatorias de trabajo semanales, de 48 a 40 horas. Vamos a hacer una pausa, son las 8 con 47 minutos, ya regresamos. Esto es Expreso 24-7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24-7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Se parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Se parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico económico con la verdad y con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Se parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Se parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Se parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto. Ya regresamos a Expreso 24-7. La mañana cincuenta minutos, estamos de regreso, Carlos Romero, tenemos más información. Sí, Marcelo, fíjate que tenemos buenas noticias esta mañana para los las y los sonorenses. Según cifras del del ENSIG, este disminuye la corrupción en el estado de Sonora con base en los índices publicados en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, el ENSIG 2023, Sonora se ubica entre los tres principales estados del país con la mayor reducción en la percepción de corrupción, esto junto a Tamaulipas y Chiapas. En el año 2021, el 45.3% de las y los sonorenses consideraban que había corrupción en el gobierno del estado, en tanto que para 2023, ya dos años después, esta cifra disminuyó en un 13.6%, quedando con un 32.7%. En este estudio, este estudio señala que Sonora contuvo la tendencia creciente en materia de corrupción, siendo que a nivel nacional el estado pasó de la posición 26, en la que estaba en el año 2021, cuando entró pues esta administración estatal, a un mínimo histórico en la posición 13 en el año 2023, esto con relación a la opinión de las y los sonorenses respecto al tema de la corrupción. La percepción de corrupción a nivel nacional se redujo del 43.4% al 38.4%, logrando una disminución del 5% con respecto al año 2021. Más de la mitad de la población mayor de 18 años dijo confiar en el gobierno de Sonora. Más de la mitad de la población mayor de 18 años dijo confiar en el gobierno de Sonora, con la cual la entidad se colocó por encima de la percepción nacional con el 53.2%, además de que el estado, y esta me parece a mí un indicador relevante, muy relevante, el estado redujo en un 4.5% las víctimas por actos de corrupción, Marcelo. Bien, encuesta, es una, es un estudio, verdad, del INEGI, que mide precisamente la corrupción, se le llama encuesta de calidad, de impacto y calidad gubernamental, o de calidad e impacto gubernamental, verdad, que mide entre otras cosas los servicios, la calidad de los servicios, la percepción de seguridad, no, por estados y también las experiencias de las personas en el trato con servidores públicos y de ahí emana este dato, verdad, si perciben corrupción, si han sido víctimas de corrupción y cuánto les cuesta la corrupción y muestra números, pues, a la baja, afortunadamente, de verdad, a la baja la percepción de, o la experiencia en casos de corrupción. Así es, y es un estudio muy serio el del ENSIG, así que hay que tomarlo mucho en cuenta. Sí, como todos los del, los de el INEGI, verdad, a las 8.53 está ya Arturo, vamos con Arturo Romero Malpica, director de Subaru Sonora, ahí estás Arturo, ¿cómo te va, eh? Hola, Marcelo, buenos días, muy bien, Carlos, qué gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Buen día, Arturo. Muy bien, gracias, oye, Arturo, platícanos, infórmanos, por favor, de esta promoción que han sacado, este programa de Subaru Sonora, la Forester, pues, estamos del 16 al 31 de marzo, cualquier versión con una tasa del 9.9, 9.9, o cero de, y cero, no, y cero, corrijo, y cero de comisión por apertura. Correcto, fíjate, estamos haciendo un gran esfuerzo para que, pues, todas las personas que quieren estrenar su carro, y sobre todo ahora para la Semana Santa, tengan la oportunidad. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, estamos poniendo una tasa a lo que le llamamos tasa dinámica. ¿Qué es tasa dinámica del 9.99? Significa que la tasa puede bajar del 9.99 en función del enganche que tú das, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay personas que tienen grandes enganches, que tienen su carro, que lo van a renovar, lo venden, y entonces dan el total de lo que vendieron su carro, lo que nos entregaron el carro, y de ahí la tasa se puede ir para abajo. Es un plazo a 36 meses sin comisión por apertura. Nosotros absorbemos la comisión por apertura, y la tasa va a oscilar en el 9.99. Una gran oportunidad para que estrenen. Sí, para darnos una idea, por lo regular o en promedio, ¿cuántas son estas tasas, Arturo? Normalmente las tasas ahorita andan, están un poco altas las tasas, anda el TIE, que es la referencia para calcular las tasas, anda en 12%, más lo que cuesta el dinero son tasas de 14, 15, 16%, ¿no? Entonces, hay bancos que tú metes el dinero a inversión y te están pagando el 9%. Entonces, significa que es lo mismo tener esta tasa, va a ser similar a lo que te está pagando el rendimiento, a lo que tú estás pagando de intereses, o sea, pocas veces visto. Sí, pues si son de, por lo regular, del 15 y están al 10, estamos hablando del 50%, pues, más bajas, ¿no? Definitivamente, que es bastante, ¿no? En pesos y centavos, a la hora de pagar tu mensualidad es bastante, ¿no? Sí, ahí se refleja. Oye, Arturo, entonces, hasta el último día de marzo va a estar este programa, esta promoción. Hasta el 31 de marzo, sí, Marcelo, y te platico, es rapidísimo acceder a un crédito con Subaru Financial, que es la financiera oficial de Subaru. Nosotros nos estamos tardando, efectivamente, en horas efectivas, nos estamos tardando 13 horas en dar el crédito al cliente, en responderle su crédito, una vez integrado el expediente. Es decir, el mismo día, o al siguiente día, máximo. Así es, dependiendo de la hora en la que lo hagamos, máximo al siguiente día, y la verdad es que puedes estar firmando a los dos días, perdón, y recibiendo tu carro inmediatamente. Oye, Arturo, y esta agilidad, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero es la confianza, es que bueno, que no hay que darle mucha vuelta a las cosas, ¿no? Si viene el expediente, si están todos los papeles, pues yo creo que sí puede, sí aplica aquí la agilidad, ¿no? Claro, claro. Somos muy rápidos, hay financieras que tardan un poquito más, y sobre todo porque hay personas que dicen, oye, yo tengo el dinero para comprarlo de contado, nada más que no me quiero descapitalizar, pero necesito tomar mi decisión rápida. Entonces le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué te descapitalizas? ¿Para qué te gastas todo tu dinero? Luego lo inviertes todo tu dinero, lo que haces es, dejas una reserva, pides un crédito, el crédito es barato, lo haces a un corto plazo, y entonces tienes recursos adicionales, lo vas prepagando, ¿no? Y la mayoría de estas personas, como te digo, estas familias, ya tienen un buen carro que recibimos a cambio, o que ellos ya tienen vendido por fuera, y entonces tienen, acceden a una inversión inicial interesante, y pueden pagar mensuales de 7, 8 mil, o de mil, 11 mil pesos, para un carro de, acuérdate que tenemos los precios desde 669, 900 en Forrester, hasta 759, 900. Oye Arturo, buenos días, saluda Carlos Romero. A mí se me figura que Subaru busca cómo sí darte el crédito, en lugar de cómo no dártelo, como en otras partes, ¿no? Claro, Carlos, fíjate, buenos días. Nosotros siempre estamos buscando cómo sí, cómo el cliente accede a lo mejor y queda satisfecho. El no, tratamos de que no exista, de que lo eliminemos, este, para encontrar esa, esa respuesta positiva para todos nuestros clientes. Aciertas en eso. Muy bien, pues, a estrenar y disfruta del camino siempre seguro, el lema de la Forrester. Ahí está esperándonos la 2024. Claro, Forrester 2024, y la verdad es que nos pueden acceder, pueden acceder con nosotros muy sencillo, a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Subaru Sonora, nos pueden encontrar en la página nacional de Subaru, en www.subaru.com.mx, buscan Sonora y ahí nos encuentran. Por supuesto, toda la gente del sur de Sonora nos puede llamar por teléfono 662-267-2500 y 01. Hay un equipo de asesores profesionales, le vamos a atender, lo vamos a asesorar y vamos a llegar a un final feliz donde estén de su juguero. Muy bien. Arturo Romero, gracias y estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, buenos días. Carlos, Marcelo, gracias a ustedes y bonito día para todas las personas. Igualmente, también para ti. La pregunta del día de hoy, rápidamente, ¿quién crees que tiene la razón? Ahora sí que comence aquella canción. Vamos a ver quién tiene la razón, ¿verdad? Te acuerdas de la tesorita, de la Laura. ¿Quién crees que tiene la razón en la confrontación entre el presidente López Obrador y el empresario Salinas Pliego? En la red social X nos dice que el 25% dice que AMLO, 75% dice que Ricardo Salinas. En la red social de Instagram nos encuentra como Expreso MX. Ahí van 50, 50, 50 y 50. Participe. Déjenos su comentario ahí en Facebook, Expreso Web, así nos va a encontrar. Ahí déjenos su comentario, su reflexión sobre este tema. Carlos Romero, nos vamos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Lilia Sandoval, muchas gracias. También la conducción, el equipo de producción con Karim Villela, Karno Riega, Carlos Pacheco, muchas gracias. Se queda con Daniel Navarro aquí en Pop Extremo. En Sonora Grupera viene Carolina Ochoa. A la una de la tarde lo esperamos en el Vespertino de Expreso 24-7. Igual por Pop Extremo, Sonora Grupera y las plataformas digitales de media. Soy Marcelo Bailis. Hasta la próxima. Gracias.